Bajo los pilares de la responsabilidad social, eficiencia en el desempeño de las actividades, búsqueda de la excelencia en todos los emprendimientos y reinversión continua, se desarrollan los trabajos dirigidos por Graciano Pereira. El grupo empresarial se inició en el año 1993 con la fundación de AgroSan, para trabajar en el sector agrícola con insumos y tecnología. Es distribuidor nacional de Singenta en Paraguay. Cuenta con nueve sucursales y depósitos en nueve regiones de venta. AgroSan emplea a 46 personas, entre las que se encuentran 24 ingenieros agrónomos, administrativos y logística que día a día están trabajando en brindar un mejor servicio al sector agrícola. AgroSan, junto con Singenta, han desarrollado proyectos que buscan aumentar la productividad de los cultivos, como la soja, el algodón, maíz, trigo, canola, arroz y caña de azúcar. En el año 1995, Graciano Pereira creó la firma Tabor S.A., una iniciativa en el sector pecuario dedicada a la producción bovina con trazabilidad para la exportación. Tabor cuenta hoy con 3.000 cabezas de ganado en producción en la estancia Santa Emilia, ubicada en Cuarta Zona Villa Halles, Chaco Paraguayo. La actividad ganadera del grupo emplea a 16 personas. Otro emprendimiento del grupo se fundó en el año 2000, con la creación del Acto Sur SRL, ubicado en el kilómetro 263 de la Ruta 1, San Patricio Misiones. Una iniciativa en el área de producción e industria láctea, que hoy cuenta con un plantel de 390 ejemplares de ganado lechero, que reciben un estricto manejo para la elaboración de productos lácteos de excelente calidad. La planta industrial del Acto Sur cuenta con una capacidad de procesamiento de 10.000 litros de leche por día, empleando a 27 personas. Las reinversiones en el sector productivo continuaron en el año 2001, donde se iniciaron los trabajos en el área de asistencia técnica, financiamiento y acopio de granos mediante la fundación de GPSA. Esta firma posee tres plantas ubicadas en Carlos Antonio López, J. Uloges Tigarrivia, Caguazú y Mariscal Francisco Solano López Caguazú, en los cuales se pueden almacenar unas 18.000 toneladas de granos. GPSA emplea a 24 personas. En el año 2002, el grupo inició los trabajos de producción agrícola en los rubros de soja, trigo, maíz, girasol, canola y algodón, en los establecimientos ubicados en J. Uloges Tigarrivia, Caguazú, Mallorquín, Alto Paraná y Naranjito y Tapúa, con un área de cultivo total de 3.350 hectáreas. La agricultura desarrollada en estos campos es de alta tecnología. Estas actividades se realizan bajo la denominación social de Agrícola Santa Ana S.A. y brinda fuente de trabajo para 60 personas. Además, el grupo trabaja en la producción agrícola en participación en la zona de Baquería Caguazú, en un total de 2.300 hectáreas, empleando directamente a 15 personas. En todos los emprendimientos, el grupo cumple con su filosofía empresarial, la de desarrollar actividades productivas de forma eficiente y sostenida, contribuyendo siempre a la creación de fuentes de trabajo y buscando la innovación a través de las nuevas tecnologías para lograr los mejores resultados. La responsabilidad social es uno de los pilares de la gestión empresarial del grupo. Cumpliendo este compromiso, Agrosan colabora con el programa de leche escolar, el programa de cocina con soja. Además, acompaña el programa de alto rendimiento de algodón, que se desarrolla en el país con el objetivo de promover una elevada productividad en fincas de pequeños productores. Y a través del Actosur, se realizan donaciones de productos lácteos a algunas instituciones de beneficencia. Todos estos emprendimientos son gerenciados por Graciano Pereira Parini, empresario paraguayo, casado con Ana María Ortiz de Pereira. Del matrimonio, nacieron Fabián, Marcos, Cristian, Martín, Luis Emilio y Mauricio, de los cuales algunos ya están integrados en los diferentes emprendimientos del grupo. Con los diferentes emprendimientos, Graciano Pereira fue integrándose a diferentes gremios de producción del país. Es socio de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas Capeco, de la Asociación de Productores de Soja APS y de la Coordinadora Agrícola del Paraguay. El Grupo Pereira Conformado por AgroSan S.A., Gepesa, Tabor S.R.L., Lactosur S.R.L. y su participación en AgroInvest S.A., Silagro Saeca, con su quehacer diario, va confirmando su compromiso con la excelencia, la responsabilidad social y el desarrollo productivo del país. Graciano Pereira, un paraguayo que apuesta por Paraguay. Un paraguayo que apuesta por Paraguay. El Grupo de Patio en Augusto, y su participación en AgroInvest S.A. Gracias. El Grupo de Patio en AgroInvest S.A.